Y el canal de YouTube, Lili Zamaniego Oficial, en llanto, 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 llanto. Sentimiento hermano Fuerta, y el jardín el favorito de Santo Domingo se vista de gana, en los 50 años de Héctor Atencio, y en el llanto la salida es buena para escuchar, al orgullo de Marietto, el tigrito sabanero, Antonio Toñito Vázquez. ¡Ey, rejo! ¡Vamos! Pecho Solí y sus amigos que le acompañan. ¡Sí, rejo! ¡Ilove, aúbbe! ¡Omejón! ¡Omejón! ¡Oiga! Guitarra del alma mía Nos vamos para Mariato Suavecito muchacho que yo estoy viejo Vuelve a mí Como el invierno Después que se va el verano Así como vuelve el grano A volverse un broto tierno Vuelve a mí como el cuaderno La enamorada poesía Que viene de la lejanía Caminante que me mata Como la luna de plata Vuelve a mí al final del día Hombre, Celestino Hombre, que no es Eduardo Y el viejo, Yuri Gente Que fiesta en las trancas Enorme Gracias muchachos Enorme Enorme La Mujer Bonita 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 La Mujer Bonita